Desde el Consejo Superior de Deportes se lleva años trabajando por y para la igualdad en el deporte, fruto de ello es que el pasado lunes se aprobaron los estatutos de la Liga Profesional de Fútbol Femenino, que será la locomotora de arranque para el resto de deportes. No solamente se está trabajando en la profesionalización del fútbol femenino, sino hay una serie de deportes que van a ir detrás de este pionero que es el fútbol. De la misma manera seguimos impulsando el deporte femenino a través de un acontecimiento de excepcional interés público, que es Universo Mujer, que este año 2022 empieza su tercera edición, comenzó en 2015 y ya vamos por la tercera edición, que es un acontecimiento por el cual las empresas que apoyen al deporte femenino van a conseguir una importante desgrabación fiscal, lo que contribuirá al desarrollo del deporte femenino. El Consejo Superior de Deportes está trabajando mucho en la colaboración público-privada y es lo que necesitamos, que el capital privado pueda entrar en este caso en el deporte femenino. Hace seis años las mujeres deportistas ya estaban ahí ganando más medallas, por cierto, que los hombres en los Juegos Olímpicos, en un par de ocasiones y bueno, cosechando éxitos y sin embargo no aparecían tanto en los medios de comunicación. Por eso, entre otros motivos, Iberdrola en el 2016 decidió hacer una apuesta por convertirse en el impulsor global de la mujer en el deporte, impulsar así la igualdad y conseguir inspirar también al resto de los sectores de la sociedad. Desde Iberdrola, desde luego, que hemos hecho mucho trabajo en estos seis años y sabemos que queda mucho por hacer, estamos satisfechos de lo que hemos conseguido y animamos a todas las marcas a que apuesten por el deporte practicado por mujeres. Dazón nace con la misión y el objetivo de acercar el deporte al mayor número de aficionados posible. Al final, el acuerdo con UEFA Women's Champions League y nuestra asociación pionera con YouTube nos permiten poner a disposición del mundo una plataforma que sea el escaparate para la mejor competición de fútbol europeo femenino. Con ello conseguimos no solamente una mayor visibilidad, sino también hacemos un fuerte esfuerzo en inversión para crear un producto de mayor calidad que cuente también todas las intrahistorias y no solamente se fije en el directo de los partidos, sino que vaya más allá durante toda la temporada. Es una deuda histórica que tenemos con el deporte y es nuestra responsabilidad como broadcasters hacer que los aficionados de todo el mundo puedan ver esa competición y además las futbolistas sean inspiración para las próximas generaciones. Al final queremos llegar a que nuestros hijos, nuestras hijas, las próximas generaciones no tengan que estar condicionados por su género y puedan dedicarse a lo que más les gusta. Para nosotros desde Visa el deporte consideramos que es algo clave. Estamos vinculados al terreno deportivo desde hace muchos años y más concretamente al fútbol femenino porque nos parece que el fútbol femenino es una forma de propulsar e impulsar la aceptación, la igualdad y elementos clave como la inclusión que para Visa son fundamentales. Y lo que buscamos básicamente apoyando al deporte femenino y concretamente al fútbol femenino es que no haya ninguna niña, ninguna mujer que esté jugando al fútbol o que lo vaya a hacer en el futuro y que deje de hacerlo por no contar con una estructura, por no contar con un club o por pensar que no es una carrera de futuro o que no va a poder vivir de ello. Afortunadamente la situación está cambiando a favor, el fútbol femenino está creciendo mucho en España contamos con grandes clubes, con grandes jugadoras reconocidas internacionalmente gracias al Consejo Superior de Deportes la Liga de Fútbol Femenina se ha profesionalizado pero aún así pensamos que todavía hay mucho que hacer tanto instituciones como marcas, como clubes, como patrocinadores tenemos que seguir impulsando el crecimiento del fútbol femenino y desde Visa lo hacemos a través de nuestros patrocinios con acuerdos como el de la FIFA o el que hemos firmado con UEFA y con iniciativas como de Second Half es el programa que hemos desarrollado en España junto con la Liga para apoyar el desarrollo de las mujeres dentro y fuera de los terrenos de juego.